Vamos a estudiar hoy este tema que de verdad representa mucha inquietud y se requiere claridad para poder aplicarlo. Es las diferencias que tienen que ver entre la prejudicialidad y el pleito pendiente. Parecen figuras iguales, pero son diferentes. Esto lo estoy tomando de aquí un extracto de mi libro Preguntas y Respuestas del Código General del Proceso. Es obviamente yo como autor y aquí como siempre les traigo este cuadrito comparativo que nos ayudará bastante a despejar estas dudas. Y empecemos de esta manera. Hay un objetivo común entre la prejudicialidad y el pleito pendiente. ¿Y cuál es ese objetivo común? Según la Corte Constitucional T353-2019, la sentencia dice La medida de suspensión del proceso por prejudicialidad y la excepción previa del pleito pendiente tienen como objetivo común procurar que las decisiones que adopte la Administración de Justicia resuelvan de forma definitiva los asuntos que son sometidos a su conocimiento. Es decir, garantizar que la determinación que se adopte pondrá fin a la incertidumbre que se cierre sobre una cuestión o controversia jurídica, pues si una misma situación fuere fallada por dos autoridades diferentes, se corre el riesgo de que las providencias que estos profieran resulten disímiles o contrarias, afectando así la seguridad jurídica de los coasociados. Si no te has suscrito, pues es bueno que te suscribas en este momento y le des a la campana para que actives esas notificaciones y dale like, no está de más. Esto ayuda a que mi equipo se motive a continuar realizando este tipo de exposiciones, unos videos que traen unos contenidos muy importantes y que definitivamente son muy útiles tanto para los estudiantes, personas que no son estudiantes pero que son aficionados y obviamente para los abogados y en especial litigantes. Continuemos entonces en esta diferencia. Recuerden que en este lado izquierdo, prejudicialidad y aquí crédito pendiente, lado derecho. Vamos. Normatividad. Entonces, prejudicialidad está regular, artículos 161 a 163, Código General del Proceso. Y lo que tiene que ver con crédito pendiente, principalmente artículos 100 y 101 del Código General del Proceso. Formulación. ¿Cómo se formula esta vaina? Mire, si se trata de prejudicialidad, esta es una solicitud de parte que busca la suspensión del proceso. Ya sabemos, artículo 161 del Código General del Proceso. Solicitud de parte en lo que nos está diciendo. Hombre, se presenta un memorial antes de dictar la sentencia como opera en este caso, solicitando la suspensión del proceso y explicando allí las causas y estableciendo las pruebas. Fue cierto, lo normal. Pero si estamos solicitando la excepción, el pleito pendiente como tal, esto es una excepción previa. Y está así consagrada como tal. Ustedes ya saben que las excepciones previas son taxativas. Está establecida como tal en el artículo 100 del Código General del Proceso, exactamente en el numeral 8 de este. Para que lo tengan en cuenta. ¿Quién puede pedir la prejudicialidad? En este caso, ambas partes pueden solicitarla de común acuerdo, pero también puede solicitarla una sola de las partes. Cuando son ambas partes que la piden de común acuerdo, la piden por un tiempo determinado, esta se puede hacer de manera verbal en una audiencia o solicitud mediante escrito. ¿Qué más les puedo decir yo? Pero en cuanto a la excepción previa de pleito pendiente, entonces, solo la puede solicitar, obviamente, la parte demandada. Pues se trata de una excepción previa y sería, entonces, a través de la, de una escrita parte que viene con el término de traslado de la demanda en la cual se podría proponer. Vamos a requisitos específicos, que esto es lo que más confunde a las personas. Y aquí se los establecí de la manera más clara. Requisitos específicos. Entonces, cuando estamos hablando de prejudicialidad, ¿cuáles son esos requisitos? Aquí hay uno. La sentencia que deba dictarse, que dependa esta necesariamente de lo que se decía en el otro proceso judicial. Otra, que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. Otra, que éste se encuentre en etapa para dictar sentencia. Otra, a su vez, que el proceso que guarda íntima relación con él, que se pretende suspender, no haya concluido. Es decir, que no se haya proferido sentencias, que si se termina el otro, ya no tiene sentido. Y lo que habría que analizarse sería, entonces, si hay lugar a la cosa juzgada, si ya se hizo sentencia en el otro proceso. Y el último, importante, es necesario que obre prueba de esta existencia al proceso que guarda íntima relación con el que se busca suspender. Por aquí anoto yo, pues, esta sentencia que es la que más me ha gustado y recopila, pues, lo que hay de pronunciamientos ya de las Cortes y Consejo de Estado, T-353 de 2019. ¿Y cuáles son esos requisitos específicos en el pleito pendiente? Ya sabemos que es una excepción previa. Uno, que exista otro proceso en curso, obviamente, también como en este de la prejudicialidad. Que las pretensiones sean idénticas, ojo con eso, que las pretensiones sean idénticas. El otro requisito, que las partes sean las mismas, claro está. Y este último, muy importante, que al haber identidad de causa, los procesos estén soportados en los mismos hechos. ¿Sí? Esto es lo que llamamos nosotros una identidad de causa. Esos son los requisitos en cuanto al pleito pendiente. ¿Cuándo es la oportunidad, entonces, para presentar nosotros esta prejudicialidad de formularse antes de la sentencia? ¿Sí? Ya lo sabemos. ¿Que se pueda presentar antes? Pues, sí, también. Pero el ideal es presentarlo allí antes de que se edite la sentencia. Ya sabemos que se encuentra regular entre los artículos 161 a 163, que puede ser a solicitud de parte o de ambas partes, según un acuerdo. Ok. Vamos al pleito pendiente. ¿Cuál es la oportunidad de presentar esa excepción previa? Pues, obviamente, de formularse en el término de traslada de la demanda, de acuerdo a esta normatividad, artículo 101 del Código General del Proceso. Y recuerden que debe hacerse en escrito separado, como así lo indica esta norma. ¿Y qué hay de procedencia en cuanto a la jurisprudencia que nos ayude a concretar esto? Pues, está esta que hemos venido analizando, donde dice respecto a la prejudicialidad lo siguiente. La sección de la sala de lo contencioso administrativo, que es una de las sentencias que nos ayuda mucho a ventilar estas diferencias y reconocerlas en su momento, del Consejo de Estado es una decisión del 2 de marzo de 2016, con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso. Porque recuerden que en lo contencioso administrativo, en estos temas, hay remisión normativa al Código General del Proceso. Entonces, allí se hicieron una diferencia en los requisitos que deben analizarse a la hora de evaluar la solicitud de suspensión por prejudicialidad. Siempre que hablamos de prejudicialidad, estamos hablando en el fondo de que estamos solicitando la suspensión del proceso. Y lo mismo también tiene que ver con el crédito pendiente, ¿sí? Tiene mucho que ver. Pero continuemos con lo estrictamente técnico, que dice allí entonces la Corte Suprema, en este caso la Corte Constitucional. Para que sea procedente la suspensión del proceso por prejudicialidad, y esto es una recopilación de lo que ya analizamos, es menester que éste se encuentre en la etapa de editar sentencia o para editar sentencia, de su vez que el proceso que guarda en última relación con él, que se pretende suspender, no haya concluido. Es decir, que no se haya proferido sentencia por cuanto depende de lo que se decía en aquel para poder suspender el presente. No tendría, dice la Corte, ningún sentido suspender el proceso cuando en el otro ya se profirió sentencia que se hizo o que hizo tránsito a cosa juzgada, pues ya no hay que esperar a que se adopte decisión alguna en esa circunstancia. Se valoraría la sentencia que se produjo en el otro proceso para efectos de determinar si hay lugar a reconocer la existencia de cosa juzgada. También es necesario que obre prueba de la existencia del proceso que guarda íntima relación con el que se busca suspender. ¿Y qué dice esta jurisprudencia respecto a la excepción previa de pleito pendiente? Dice así, estos son comillas. Por otro lado, la excepción de pleito pendiente corresponde a aquellas clasificadas como previas. Es decir, las que están encaminadas a corregir el procedimiento y sanear las fallas formales iniciales de manera que, una vez subsanadas las irregularidades, el proceso se pueda llevar a cabo de acuerdo con las normas propias, según la ley. Encuentra sustento esto en el artículo 100 del Código General del Proceso en los siguientes términos. Salvo disposición en contraria, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Y vamos al número 8 que dice, pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto respecto de los requisitos necesarios para que se configure dicha excepción la providencia atrás citada expresó. Esto es, entonces, aquí lo vemos desde la corte que están citando aquí. Dice, la jurisprudencia ha establecido otros requisitos para la configuración de la excepción previa a pleito pendiente, por ejemplo, el fallo del 31 de mayo de 2007, en el proceso radicado con el 2004-1224, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la sala entendió como pleito pendiente o que se expone a continuación estos dos puntos a continuación. El objeto o finalidad de la excepción previa de pleito pendiente es evitar no solo la existencia de los o más juicios con idénticas pretensiones y entre otras partes, y entre las mismas partes digo, sino la ocurrencia de juicios contradictorios frente a iguales aspiraciones. En consecuencia, los elementos concurrentes y simultáneos para su configuración y declaratoria son 1. Que exista otro proceso en curso 2. Que las pretensiones sean idénticas 3. Que las partes sean las mismas 4. Que al haber identidad de causa, los procesos estén soportados en los mismos hechos Repito, esta es la sentencia de la Corte Constitucional T-353 de 2019. Entonces, es aquí entonces en este cuadro donde recopilo esta investigación desmenuzada acerca de cómo entender la prejudicialidad y el pleito pendiente entre figuras que buscan un objetivo común de evitar que se adopten diferentes decisiones en un mismo caso, con unas mismas partes, y no se corran entonces el riesgo de que éstas resulten disímiles o contrarias. Ese es el objetivo principal y así entonces con este cuadro es que se diferencian cuál es una, cuál es otra, cuándo proponer una, cuándo proponer la otra, qué medio, de qué forma y en qué oportunidad. Y así entonces les dejo entonces este contenido que sé que les va a ser de mucha utilidad a lo largo de su estudio como estudiantes de derecho o aficionados o definitivamente como abogados, asesores o litigantes, como en nuestro caso. Ahí les dejo entonces pues este material. Recuerden suscribirse, suscribirse, darle like a esa campana, activarla para que mi grupo de trabajo se mantenga activo y motivado a seguir con esto porque de verdad que es bien importante y yo estoy presto a prestar mi material como ustedes lo ven aquí y presto hasta mismo para realizar estas exposiciones, pero mi grupo definitivamente es el que está trabajando en contenidos y es importante para ellos tener esta motivación. Entonces ahí tienen pues, les hablo Alex Valencia, abogado, litigante por 19 años, profesor universitario, nos estamos entonces viendo o escuchando en una próxima oportunidad. Un saludo para todos.